El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra, y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados, y se preguntaban, ¿De dónde ha sacado éste esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre, y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta no es despreciado, más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros ahí, por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy estamos en la celebración de la memoria de San José Obrero. Y es interesante, ¿por qué? Porque aquí tenemos que descubrir algo que ya el Evangelio nos ha ido presentando. ¿Qué tanta fe tenemos nosotros y qué tanto buscamos acercarnos a él? ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces solamente buscamos al Señor cuando tenemos una necesidad, cuando tenemos un problema, cuando tenemos pues algo que no nos llena del todo? Y es aquí donde cada uno de nosotros tenemos que descubrir precisamente pues qué tan buena o qué tan mala relación tengo con Dios. El día de ayer, el cuarto domingo del tiempo de la Pascua, llamado el Domingo del Buen Pastor, el Señor nos decía, yo soy la puerta de las ovejas, el que entre por mí tendrá pastos abundantes. Y es aquí donde, qué tanto nosotros seguimos al Señor o qué tanto podemos tener ese sentido de incredulidad, pues ahora que se duda sobre la existencia de Jesús. Y yo digo, bueno, pues si hasta algunos autores que no eran ni siquiera judíos, ni siquiera cristianos, sino eran paganos, lo mencionan, ¿cómo es de que ahora se duda? Sí, ciertamente también, pues los cristianos no católicos que pues estudian la palabra de Dios, pues llegan como por ejemplo un pastor protestante llamado Rey, bueno, apellidado Rey Marus, pues llega a decir, pues si Cristo resucitó o no resucitó, no importa. Lo que importa es de que tengamos la idea de el Salvador y pues podríamos decir que si Cristo no hubiese resucitado, van a ser ya nuestra fe. ¿Por qué? Porque podríamos preguntar si Cristo realmente no resucitó, ¿cómo es de que 11 hombres se atrevieron a dar la vida cruentamente por esa idea? Podríamos preguntarle ahora a las grandes o a los grandes ideologistas, la ideología de género, pues también un poquito el feminismo, tantas corrientes, que si están dispuestos y dispuestas a morir por su idea. Y aunque muchas dicen que sí a la mera hora, pues no, ¿verdad? Porque ¿cómo voy a perder mi vida por algo que yo creo, pero no sé si es verdad? Y esto lo podemos descubrir precisamente con una joven brasileña que pues en su momento fue la primera feminista radical en todo Brasil y pues que ahora pues defiende la vida y de ser atea se hizo católica. Esta joven Sara Winter que pues en su momento pues ella tenía ese odio contra la iglesia y pues decía que ella pues luchaba por todo lo que le decían hasta que cuando se practica un aborto pues resulta que se está muriendo y pues le llama a todas sus amigas y compañeras feministas y ¿qué creen? Le dieron la espalda, le dieron la espalda. Hasta que el vecino ese católico que tanto había pues peleado con él es el único que se atreve a llevarla al hospital. ¿Por qué? Porque pues en Brasil está penado el aborto. Entonces pues lo más probable es de que se llevaran a todos los involucrados a la cárcel y entre ellas las feministas y pues este joven no le importa. Y bueno pues resulta que después ella se da cuenta de que pues el estar en las ideologías pues simplemente te manejan como un peón, como en el juego de ajedrez, que es una pieza que puedes desechar muy fácilmente. ¿Por qué? Porque pues nada más el único objetivo es abrir camino pero no es una pieza de las importantes como por ejemplo pues de las más fuertes la reina, el alfil, el caballo, ella en un menor grado pues la torre y pues aunque el rey es el que tiene que ganar o el que se tiene que defender pues es de las piezas también más pobres. ¿Por qué? Porque el peón puede avanzar una casilla hacia adelante y si va a comerse otra pieza camina hacia o en diagonal pero siempre hacia adelante, no puede retroceder. El rey sí puede ir en todas direcciones pero solamente se puede mover una casilla, mientras que la reina, el alfil pues pueden recorrer pues distintas casillas, la reina en todas direcciones, el alfil siempre en diagonal, el caballo pues puede solamente correr en L, dos hacia adelante y uno hacia la derecha o hacia la izquierda pero no puede ir más allá, la torre pues puede correr los que sean pero siempre hacia o en vertical y en horizontal, nunca en diagonal. Entonces pues es ahí donde pues las piezas menos valoradas son los peones y muchos de los que están en estos grupos pues actúan como peones de grandes fuerzas que están atrás de todo. Pues ahora podemos llamar la agenda 2030 que pues el día de ayer, día del niño, pues el gobierno de la Ciudad de México pues invitando a que los papás llevasen a las fiestas, creo que les llaman drag queen, que se organizaron en toda la ciudad, ¿para qué? Para que pues las maquillaran estos hombres que se visten de mujeres, para que les leyeran cuentos y todo y ¿qué es lo que pasa? Pues que cuando perdemos de vista el rumbo podemos caer, por eso el Señor nos invita a que lo veamos a Él, ¿por qué? Porque si nosotros no le damos esa gracia de que pueda actuar en nosotros, el Señor no puede actuar, por eso San Agustín decía, aquel que te creó sin ti no puede salvarte sin ti, por eso Él es el buen pastor que también tenemos nuestro evangelio del día de hoy que precisamente nos habla el Señor acerca del buen pastor, el buen pastor que da la vida por sus ovejas, que los conoce y todos, bueno que el Señor nos conoce y nos llama por nuestro nombre y nos dice precisamente para no errar vamos a leer el evangelio del día de hoy que es precisamente, ay perdón, estaba en el cuarto domingo de cuaresma, tenemos que ir a el cuarto domingo de pascua, que aquí tenemos, tercera semana, cuarta semana de pascua, lunes de la cuarta semana de pascua y dice, en aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, yo soy el buen pastor, el buen pastor da la vida por sus ovejas, en cambio el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, el lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque un asalariado no le importan las ovejas, yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre, doy la vida por mis ovejas, tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas, escucharán mi voz y hablarán y habrá un solo rebaño y un solo pastor, el Padre me ama porque doy la vida por mis ovejas y doy la vida para volver a tomarla, nadie me la quita, yo la doy porque quiero, tengo poder para darla y tengo también para volverla a tomar, este es el mandato que he recibido de mi Padre y es precisamente hoy quien es capaz verdaderamente de dar la vida por una idea y también podríamos decir quien es capaz de dar la vida por la verdad, pero como vamos a dar la vida por la verdad como el buen pastor si no la conocemos, cuantas veces podemos nosotros quedarnos solamente con el aspecto más básico, ay es que le voy a ir a prender una velita a San Juditas para que me haga el favor, ay le voy a prender una velita a la Virgen de Guadalupe para que me haga el favor, pero no buscamos conocer nuestra fe, hoy en día podríamos decir y modificar un poquito aquel viejo dicho que decía católico ignorante, seguro protestante, hoy podríamos decir católico ignorante, seguro ateo, ya bueno fuera que por lo menos protestante, pero hoy que es lo que seguimos, hoy quien es nuestro pastor, las redes sociales, tantas cosas como nuestros vicios, placeres, gustos, etc, 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 y que es lo que hacemos, pues negar la voz del buen pastor, que nos invita para que, para que le sigamos, para que, para que nosotros estemos siempre buscando lo que me lleva a la salvación, pero es ahí donde como dice uno de los salmos, son un rebaño para la muerte y son un rebaño para el abismo y la muerte es su pastor, y cuántas veces verdaderamente nuestro pastor es la muerte, en qué sentido, en que no busco a Dios, sino busco mis placeres, busco el estar yo bien, simplemente pues ahora se atravesó pues este puente, y cuántos simplemente ayer en la parroquia en donde presto mis servicios, se vio como faltó mucha gente a misa, porque, ay padre, no hay dinero, ah, pero nos fuimos de paseo, no hay dinero, ah, pero me fui al sur a pasar estos días, no hay dinero, pero, ah, y luego nos quejamos, ¿por qué? porque, ay padre, es que yo no sé, no tengo dinero, ay padre, es también como suele suceder a veces, y esto pues una vez me pasó, ¿por qué? porque pues estaba una familia peleando, porque, pues es que querían los 15 años, y ay, es que la parroquia les pedía mucho dinero para poder celebrarles la misa, ay, es que cómo podían dar mil pesos para que les celebraran la misa, ay, que si no se podía, pues bueno, ahí ya le chillaron al párroco que tenía, y pues resulta que se les dejó, pues nada más en 300 pesos la misa, ah, pero cuando llegaron, pues, llegaron en limosina, y tomándose fotos, y también, este, traían, este, un montón de cosas, y luego así como que, pues, medio conocía a un invitado, y dije, bueno, y cómo va a ser, no, padre, pues es que rentaron tal salón que es muy exclusivo, por ahí por zona Río, y no, padre, pues este, los recuerdos, ya los vio, pues sí, unos recuerdos de puro anillo de, aunque sea de plata, pero, pues, era plata, porque estaban hasta marcados con, como le llaman, el sello de ley, de plata, y es así como que, bueno, todo para la fiesta fue a aventar la casa por la ventana, y a Dios regateándole, porque no tenían, ay, pobrecitos, y cuántas veces actuamos así con Dios, y no precisamente en lo material, cuántas veces, ay, padre, es que me voy a ir al cine, ah, pero para ir a misa no tienes tiempo, ay, padre, es que me voy a ir a tomar el café con las vecinas y echar el chisme, ah, pero no tienes tiempo ni para rezar un padre nuestro, a quién seguimos, a Dios o al diablo, pues, lamentablemente, muchas veces seguimos al diablo, ¿por qué? porque no estamos conformes con hacer la voluntad de Dios, ¿por qué? porque, ay, no, padre, es que como Dios me pide sufrir, pues, sí, el día de ayer, la segunda lectura decía, hermanos, estén, alegrense, aunque tengan que sufrir, un poco, por hacer el bien, pero es que hoy ya no quieren, nadie quiere hacer el bien, hoy queremos hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me place, pero ya no quiero hacer la voluntad de Dios, ¿y por qué es? porque muchas veces ni conozco lo que Dios me pide, ni lo básico, ni los diez mandamientos no sabemos, entonces, ¿cómo puedo hacer yo la voluntad de Dios si no conozco lo que me pide? ¿y eso por qué es? ay, padre, ¿por qué no me han enseñado el catecismo? pues, yo puedo decir, si hemos hecho la primera comunión, todos pasamos por el catecismo, sí, antiguamente, yo puedo decir, era, pues, nada más apréndete el catecismito, pero, si uno se lo aprende y trata de vivirlo, pues, nos podemos acordar, simplemente, la primera pregunta, ya sea del catecismo de Ripalda, ya sea del catecismo del Padre Guerra, o ya sea del catecismo que editaba la Acción Católica Mexicana, primera pregunta, ¿quién hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas? y no van a decir que hasta nos acordamos y hasta con el cantadito, Dios nuestro Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas, si nos acordamos es porque no lo aprendimos, pero hoy, pregúntenle a los niños, y, pues, una monaguilla, pues, así como que, en una humilidad dije, de que, pues, ahora se conocen más las canciones de reggaetón que el credo, y, pues, la niña así como que, padre, yo sí me sé el credo, yo, ah, dímelo, creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, padre, sí me lo sé, y no pudo pasar de ahí, y le dije, a ver, y ya también se puso, no, es que yo no canto canciones de Maluma, ¿quién sabe de quién escuchaba las canciones? le digo, a ver, cántame una, y se la cantó de memoria, dije, ¿cómo es posible? al mundo le damos todo, pero a Dios no le queremos dar nada, y eso es lo que nos lleva precisamente al sufrimiento, por eso es de que a veces nos quejamos, ay, padres, que ¿en dónde está Dios? ¿por qué no hizo grandes obras en su tierra natal? por la incredulidad, porque Dios necesita de tu fe para que él pueda actuar, ¿por qué? porque si no, pues lo vamos a ver como un maguito, ay, señor, mira, podría decir, uno de los carros que me gusta es el Ferrari F430, y poder decirle, ay, señor, mira, quiero un Ferrari F430, muerme tu varita, y que se me aparezca, pues no, Dios no va a actuar así, es más, Dios no nos va a dar ni lo que le pedimos, ¿por qué? porque Dios nos va a dar lo que necesitamos, pero en este mundo, muchas veces queremos, 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 y no vemos lo que necesitamos, podríamos muchas veces ver, que una socióloga decía, en Tijuana, por lo menos, porque hacía, pues un análisis de la sociedad de Tijuana, dice, en Tijuana no hay pobreza, y así como que, él verá un noticiero, y el periodista le dice, ¿cómo si en Tijuana podemos ver gente, pues en las calles, podemos ver gente que vive al día a día? y dice, ¿y por qué? y hacía el análisis, por ejemplo, de los albañiles, dice, ¿por qué los albañiles que ganan, arriba del salario mínimo? ¿por qué no tienen dinero? pues porque se lo toman en caguamas, ay, este, ¿y por qué hay tanto pobre que está mendigando? pues porque no quieren trabajar, simplemente decía esta socióloga, hasta en un trabajo informal, se gana, ¿por qué? alguien que no tenga dinero, miren, con que inviertan 500 pesitos, unas tortillas de harina, unos frijolitos, un poquito de chorizo, y váyanse a vender afuera de las fábricas, y les aseguro que, todo lo que lleven se les acaba, y van a poder tener, pues ahora sí que, ganancias, para que puedan mantenerse, pero ¿qué es lo que pasa? ay, no padre, pues es que me tengo que levantar a las 3 de la mañana, para irme a la fábrica, para estar a las 5, a la hora que entran los trabajadores, pues sí, pues tu flojera no te deja, trabajo hay, que no queremos, o que nos han vendido la idea, y escuchaba a una persona, que trabaja en fábrica, que le decían, no, es que en tal fábrica, pues están contratando, pues a gente mayor, por más jóvenes, 45 años, y decía, y pues de ahí, hasta que quieran trabajar, y así como que, esta persona que conocía, al gerente de la empresa, le dice, ¿y por qué? dice, no, porque pues estuvimos contratando jóvenes, de 18 a 35 años, como todas las demás empresas, y el trabajo se hacía en 3 días, y pues resulta, que una vez llegó una señora, que muy necesitada, su marido murió, tenía unas deudas, que le permitiéramos trabajar, y dice, y pues bueno, el jefe de línea, la aceptó, y descubrió, que esa señora, hizo más, que todos sus compañeros, pues fue así, ¿por qué? y pues ya empezó, a contratar gente mayor, y lo que se hacía, se hacía en 3 días, se hizo en un turno, ni siquiera en un día, en un turno, y ya empieza a buscar, y dice, no, pues es que los jóvenes, ahora se pierden con el celular, y que cada 5 minutos, se van al baño, y se tardan 20 en el baño, regresan, trabajan 10 minutos, y se vuelven a ir al baño, y dice, pues, ¿qué es lo que pasa? pues es que los jóvenes, no están acostumbrados, pues al trabajo, al sufrimiento, al cansancio, ¿por qué? porque los papás, que es lo que siempre han dicho, que mis hijos, no sufran lo que yo he sufrido, respuesta, van a sufrir más, pero bueno, si no queremos, si queremos evitarles, todo sufrimiento, pues ya, el día que, se mueran allá, sus hijos, se van a ir atrás de ustedes, porque los hicieron, inútiles, a veces de que, también, desde chiquitos, pues, de que, ay no, que no agarre tierra, ay no, que no se moje, y pues, ¿cuántos no jugamos en la tierra, jugamos bajo la lluvia, y todo? Ay no, para que el niño no se enferme, sí, no están haciendo que trabajen, sus defensas, y van a ser niños frágiles, pero bueno, es porque, porque queremos vivir, una vida cómoda, y el Señor, que es lo que nos dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y sígame. Sí, tampoco quiere decir que, voy a ser un masoquista, y voy a ir a que, a buscar gente, que me pegue nada más, para que yo sufra, no, es el aceptar el sufrimiento, de cada día, la cruz de cada día, para que, para que yo pueda, imitar a Cristo, para que yo pueda vivir, de acuerdo al plan de Dios, por eso, el Señor, muchas veces, nos va a pedir cosas, que no queremos, el Señor, nos va a pedir, cosas, que son, para nuestro bien, pero que humanamente, no queremos, simplemente, algo, muy simple, a veces, pues nos enfermamos, por nuestros pecados, y luego, nos quejamos, de que la medicina, sabe muy feo, pues, si no hubieras fallado, no tendrías que tomar medicina, pero si no tomas medicina, te vas a morir, pues simple, así que, luchemos, hoy en día, para que, para que podamos vivir, siempre, trabajando, con esfuerzo, y, constancia, en nuestra salvación, porque Cristo, es el buen pastor, que vino a dar la vida, por nuestra, por nosotros, sus ovejas, pero que quiere, que lo sigamos, y el Señor, el camino, por el que nos lleva, es el camino de la cruz, por eso, pidamos al Espíritu Santo, que nos dé esta gracia, de poder ser siempre, fieles discípulos, y testigos, de nuestro Señor, Jesucristo, muerto, y resucitado, que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo, y Espíritu Santo, nos ponemos de pie, para hacer nuestra oración, del Padre, Carlos de Foucault, Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad, se cumple en mí, y en todas tus criaturas, no deseo más Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor, de que soy capaz, porque te amo, y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tu Señor, eres mi Padre, nos sentamos, y continuamos, con nuestra celebración, y si等一下, ton只有, y stepping,